La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Sumate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Cualquier donación sirve para que una familia pueda salir adelante. Cualquier donación sirve para que una familia pueda salir adelante.